Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches, hermosa. Bienvenida nuevamente a Dame Tips. Gracias, gracias, gracias por invitarme. Siempre has tenido conversaciones. Siempre. Estamos compañías de toda esa gente hermosísima. Claro que sí, claro que sí. Además es que hay muchas cosas pasando, Meredith. Yo siempre digo que tú eres mi brujita blanca hermosa de Benevisión en Venezuela. Entonces yo me conecto y me subo a la escoba contigo porque vamos a hacer hoy una mezcla de muchas cosas porque sí están pasando muchísimas cosas a nivel astrológico, sobre todo hoy que además de luna llena, del mes de enero, estamos en eclipse. Sí, señor. Hubo un eclipse hoy de sol. De luna. O lunar. De luna, de luna. Esto fue de luna llena. El eclipse de sol fue el 26. El anterior fue de sol. Sí, y hoy de luna llena. Y hoy de luna llena. Perfecto. Bueno, Meredith, para todos los que nos están viendo en este momento, mi nombre es Nena Agustí. Yo soy terapeuta holística. Estoy desde la ciudad de Miami. Y ella es Meredith Montero, como yo digo, la brujita blanca, numeróloga, tarotista, astróloga, y de recetas de cuantas me injurjes hay de rituales maravillosos que ella hace. Bueno, hoy vamos a dar unos. Hoy vamos a dar unos chéverísimos. Saben que toda esta movida que hay energética desde finales de diciembre, solamente por ser fin de año e inicio del 2020, sino que se une con el eclipse del 26 de diciembre, del cual habíamos hablado un poquito. Hoy, sí, el 10 de enero, el primer eclipse del 2020, el 12 hay una eliminación de planetas, tal que vamos a estar súper movidos. Pero no les quiero hablar tanto de la parte planetaria, como habíamos conversado antes, sino de la parte energética y lo que tenemos que hacer. De los efectos que hace todo esto. Sí. La gente tiende a confundirse que si no hacen el ritual o el movimiento a la hora exacta del eclipse, si en su país no se vio, creen que pierden la oportunidad. Y no es así. ¿Ok? Los efectos de un eclipse, normalmente, sean de solos, sean de lunas, normalmente mueven energías unos días después y son duraderos durante los próximos seis meses. ¿Ok? Entonces es importante que sepas que lo que está pasando desde finales de diciembre, se termina de completar ahorita el 12 dentro de dos días, y hoy es así como que el empujón, ¿no? La salida del túnel, viene a darnos la conciencia de los cambios que nosotros tenemos que evitar. ¿Para qué sirve este eclipse y esta alineación de planetas? Simplemente para despedirnos de manera definitiva de algunas cosas y recortar, renacer, darle luz a los proyectos que no habíamos podido concretar por ciertos miedos o situaciones que todavía nos mantenían anclados, ¿no? A estructuras de hogar, de familia, de pareja, de creencias, de miedo, pero que los tenían allí como amarraditos. ¿Qué es bueno? O sea, que hay cambios para lo nuevo. Para lo nuevo. Es de, dejamos las viejas cosas y nos enfocamos en cosas nuevas y mejores. Sí, porque esta movida de planetas, además te dicen, bueno, mira, yo te lo advertí varias veces. Y tú pudiste haber dado los primeros pasos para realizar los cambios en el amor, en la salud, en la prosperidad, en los viajes. Pero si no lo hiciste, yo te voy a hacer así, y te voy a recordar, o te voy a dar el empujón. Como diciendo, te lo advertí, ahora es momento de recomendar, quieras o no. Y ya te lo dice de una manera, menos cosa y más forma. ¿Ok? Ok. Entonces. Entonces sí van a haber cambios, y eso no solamente es a nivel personal, sino también a nivel global. Global. Se me ocurre ahora un cambio que está pasando en la realeza británica. Sí. Que se están cayendo estructuras, y vienen cambios, y vienen cosas nuevas. ¿Esto tendrá que ver con esta energía? Claro, por supuesto. Y así como ven eso, van a haber cambios en países, cambios en gobiernos, cambios, sobre todo con figuras de poder. Sea jefes, directores, padres, ¿ok? Porque es una figura de poder, o más alta que nosotros, presidentes no solamente de gobiernos, sino de empresas, y toda persona que pueda ser como esta figura de estructura o de orden en tu vida. Allí viene a cambiar, ¿ok? Ojo, y no siempre tiene que ser negativo, todo lo contrario. A veces necesitamos que cambien las órdenes porque maduramos, porque ya estamos mucho más conscientes, o porque simplemente es momento de hacer un cambio para evolucionar. Entonces no tengan miedo tampoco de lo que está pasando. Aparte que todos los cambios siempre, Meredith, son para bien. O sea, todos cambios te dan la oportunidad de reestructurarte, de volver a replantearte, de saber cómo lo hago, cómo lo hacía, cómo lo voy a hacer. O sea, todos cambios. A mí me encantan los cambios. Yo soy muy antimonótona. Cuando tengo la rutina ya lo dejo controlado, busco qué hacer. Sí, no me gusta, pero me encantan los cambios. Y sí considero que ahora estas cosas nuevas, por decirlo de alguna manera, que además la gente dice, bueno, es porque, por ejemplo, la realeza litánica es que ya venía tan convencional y ya tan no sé qué y tal, ya está del siglo pasado. Sí, pero lo que le da el empujón es toda esta situación que está pasando. Sí, así es. De hecho, fíjate que, por ejemplo, los signos de Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio van a estar muy movidos porque estamos en este signo de Capricornio que además nos pone como más seriecitos en el asunto. Es decir, bueno, mira, te acuerdas la tarea que tienes que hacer, te acuerdas lo que tienes que hacer. Entonces, esas necesidades o esos cambios o los ya no me gustan, no se nos van a pasar tan rápido. No van a ser caprichos, sino van a ser tomados muy en serio por nosotros. ¿Ok? Sobre todo para los que somos signos de Tierra. Para toda la carta, los doce signos, pero sobre todo para los signos de Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Géminis Libre y Acuario, que son signos de aire que tienden a pensar y pensar y pensar y pensar y allí se puede ir un poco al tiempo, ya no van a pensar tanto y van a decidir accionar. ¿Maravilloso? Entonces, para las Géminis Libre y Acuario, sí, es maravilloso. Muchas cosas que habían estado en el aire y ellos pensaban, me voy por aquí, me voy por allá, me voy por allá. ¿Cuál de los caminos tomo? Géminis Libre y Acuario ya se van a sentir mucho más claros para decidir, es por allí. Y toma una decisión tan amplia sin pensarlo tanto. Maravilloso. ¿Ok? Aries Leo y Sagitario deben de tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque ellos son más acción. Signos de fuego. Aries Leo y Sagitario tienden a accionar más rápido. Y esta vez le van a decir, mira, ya va, acciona, pero con orden. No a la deriva, con orden. Porque Capricornio les va a poner como el horario, los puntos sobre la ira y la... La disciplina. Disciplina. Esa es la palabra, disciplina. Entonces, para Aries Leo y Sagitario no van a ser épocas donde sigan trabajando con superactividad o su fogosidad, sino que van a estar como un poco más encauzados. Ok, perfecto. Para Cáncer, Scorpio y Pisces, les digo de una vez. Puede ser unos días de lloradía. ¡Oh! Porque son más emocionales. Pero no se preocupen, son unos días porque ellos se van a despertar en cualquier momento y van a llorar diciendo como que yo no pensaba que podía hacerlo. Pero toman decisiones de su vida que en algún momento para ellos fueron dolorosas, pero después se van a dar cuenta que se quitan una mochila de piedras que cargaban. Entonces, a pesar de las lágrimas, es como esas lágrimas, pero... ¡Ah! Lo hice. ¿Ok? Maravilloso. Es sanar. Es una lágrima sanadora porque estoy sacando de adentro, fluyendo y dejando ir. Sí, corta, con aquellos apegos que le pudieron haber, no es que haber hecho daño, sino que haber como tropezado un poco. Entonces, si se ponen a ver, es bueno para todos, ¿no? Todos tienen su luz o su oscuridad. Perfecto. Ok, una cosa que te quería preguntar, y esto es una duda. Yo cada luna llena saco mis cuarzos y mis piedras afuera para cargar en luna. ¿Es recomendable ahora en el eclipse sacar las piedras, cargar los cuarzos? Yo te voy a explicar un poquito, ¿no? Muchas tendencias, incluso muchos astrólogos, no recomiendan hacer algunos rituales en los eclipses. Por eso de que hay algo que está trabajando en la oscuridad. Esto es una opinión médica y montera. ¿Ok? Yo sí lo recomiendo. ¿Por qué? Porque así como hay luz, hay oscuridad. Hay de ambas partes. Sé que siempre en un eclipse de sol o eclipse de luna se mueve o más la luz o más la oscuridad. Pero en mi caso yo recomiendo limpiar normalmente los cristales, pero más que limpiarlos para cargarlos, limpiarlos para usarlos en el movimiento del eclipse. Porque en estos movimientos el cuerpo físico y energético tiende a moverse y a desequilibrarse mucho. Entonces, bueno, de hecho, fíjate, tengo aquí, me disculpan aquí, no, tengo aquí mis cristales. Tengo aquí mis cristales, ¿ok? Ahí se ven, ¿ahí se ven? Ok, ahí se ven. Sí. Yo los cargué y los voy a volver a cargar. Exacto. Porque... Yo tengo mi hermana. Exacto. Porque incluso esta noche duermo con algunos y desde días atrás los veo utilizando como pulseras o amuletos, o incluso, como dices, mírenlos acá, porque la energía del cuerpo es difícil. Ajá, exacto, estamos cargados. Entonces, yo particularmente recomiendo siempre en las lunas llenas cargarlos y en el momento de los eclipses también, pero para ponerse inmediatamente y evitar antes, durante y después que el cuerpo físico se sienta con gripes, con dolores de cabeza, con problemas con el sueño, con dolor en el cuerpo. Porque los cambios energéticos pueden hacer este tipo de estragos en el cuerpo. Sí, sí, claro. Y sobre todo cuando hacemos resistencia. Típico, o cuando venimos muy cargados. Exacto. Exacto. Por eso también recomiendo hacer muchos baños con hierbas, sobre todo con las hierbas, eucalipto, hierbabuena. Ah, no, espérate. Receta, Meredi, por favor, dame tips. Mi receta para hoy. Yo debería hacer un programa contigo que diga, la botica de la abuela. Yo me encanta, pero es que mira, es que me encanta porque desde que hicimos el de diciembre, yo tengo, tú vas a mi baño, entonces está la bolsita de Salepsum, el aceite que me compré grande de Tangerine Oil, de aceite de mandarina. Y un pote de canela. Entonces tú me ves a mí haciéndome unos menjures y respirando, ya que yo huele riquísimo. No, dejes de hacerlo. No, entonces yo me encanta y hoy lo hice. Claro. Hoy me puse mi baño y me limpio mi piel. Y entonces siento que me limpio y además me da prosperidad para la canela. Claro, me parece muy bien. Fíjate algo, nena. Ahora, ahorita en estos momentos, estos próximos días, esta semana, nosotros podemos hacer baños con hierbas. Ustedes pueden cortar sus pepitas, comprarlas en el supermercado y hacerlo natural. Por ejemplo, hervir una olla de un litro, dos litros de agua y ponerle mucho eucalipto o ponerle hierbabuena, menta, romero o mezclar dos o tres hierbas, ¿no? Y hacerse baños desde la cabeza hasta los pies sin enjuagar, ¿ok? Me restriego, me restriego y lo dejo para, en estos momentos, sin enjuagar, para evitar, ¿ok? Que el cuerpo físico esté molestando tanto, sobre todo las personas que no estén durmiendo bien, que estén en medio depresivas y a la vez ansiosas y ese sube, baja, o que tengan muchos dolores de cabeza. Les va a caer muy bien. ¿Agua con eucalipto o agua con menta? O romero, inclusive. O romero. A mí me gusta también la albahaca. Aquí yo tengo unos que ya vienen preparados que los pueden servir también para los espacios, ¿ok? O ustedes los preparan y lo ponen en un splash y lo ponen en el espacio, ¿ok? Yo estoy que lo huelo. Sí, no es por nada, pero huelo espectacular. No lo dudo, no lo dudo. Y los ponen en las almohadas, limpian los espacios también de estos movimientos energéticos para que luego que esté depurado ustedes comiencen a concretar los proyectos que trae el movimiento de este eclipse. Ok, perfecto. Este es el eclipse de hoy y la luna llena de hoy, pero en dos días, el 12 de enero, va a haber otro movimiento importante. Y quiero que me hables de eso. Sí. Sí. Ajá. Hay una alineación de planetas que nos trae un cambio de lo que venimos haciendo desde hace 12 años. 12, ok. Vamos a hacer... 2008. Exacto. Como aquel recuerdo o qué estaba pasando en mi vida un poquito antes de comenzar la década, ¿ok? Entre 2008, 2009, 2010, esa época, cuáles fueron los cambios que estaba pasando en mi vida, cómo estaba mi situación de pareja. Traten de recordar qué pasó unos añitos antes, un par de años antes de comenzar el 2010, o sea, la década. Como tal, ¿ok? Y eso les va a decir, todo lo que viviste en ese proceso, se acaba, cambia por completo. Ya lo que tú, en este momento, habías aprendido, y ahora tienes que recomenzar con una nueva historia. Y de eso estamos comenzando con la década. Entonces se alinean los protagonistas o te abren el telón para que esos proyectos de vida se den. Si estabas esperando un empleo, te van a dar respuestas sobre ello, o tú vas a tomar decisiones de cambiar de empleo. Hay muchos cambios, muchos cambios relacionados con hogar, familia, pareja, y la parte emocional. ¿Sí? Puede llegar un hijo, un nieto, me puedo casar, me puedo comprometer. Y ojo, si no trabajas con problemas de pareja en estos momentos, hay muchas parejas de muchos años que de la noche a la mañana se pueden desbaratar porque te rompen las estructuras. Ok. Ok. Tienes su pro y su contra. Ok. Es bueno en estos momentos que hagas tu lista de intenciones. Ok. Les voy a explicar un poquito. La lista de intenciones. ¿Eso va a ser esta noche? Lo puedes hacer. O en dos días. Hoy o mañana. Ok. Hoy o mañana. Tomen nota. Hoy o mañana vamos a hacer una lista de intenciones. Tarde. Porque te explico, pero ya va, te explico. Por la luna llena también. Por la energía del eclipse. Y después la pueden hacer otra vez el día 12, pero de una manera distinta. Ya se los voy a explicar. Ok. Ok. Mira. Ok. La lista de intenciones normalmente se hace en luna nueva, pero estamos en luna llena. Pero este eclipse está en las alineaciones del día 12. Entonces, es perfecto para hacerla también. Ustedes agarran su cuaderno o agarran una hoja en blanco, como lo quieran hacer. Si ustedes lo quieren hacer hoy, entonces, primero van a escribir qué quiero sacar de mi vida y qué quiero liberar. Ok. Vamos a hacer un listo. Ok. Toma nota, Nelly. Ajá. Exacto. Ok. Primero, qué quiero sacar de mi vida. Exacto. Qué quiero sacar. Por ejemplo, gracias por lo aprendido. Bueno, las deudas. Gracias por lo aprendido en el trabajo. Me libero de las deudas. Me libero de los bloqueos en la prosperidad. Gracias por todo lo que me ha llegado. Pero en este momento decido cerrar ese ciclo de deudas. Por darte el ejemplo. Ok. Agradeciendo. Bueno, exacto. Tuve problemas de pareja, por decirte. Gracias, fulanito, fulanita de tal. Ok. Gracias por lo aprendido. Bueno, pero ya te digo adiós, cierre este ciclo continuo con las personas que pasaron en ese momento. Excelente. Exacto. Incluso con las enfermedades, ¿ok? Ay, con los virus, las gripes, todo lo que pasó ahorita que pasamos tanta cosa en diciembre. Ajá. Perfecto. Luego que ustedes hagan todo eso de liberarse, van a escribir. Ajá. Y de ahora en adelante mi lista de intención es, me comprometo conmigo mismo a trabajar mis emociones, a estar centrado y organizado con el dinero, comprometo a dar el primer paso para tal proyecto, me comprometo a amar de una manera distinta y con sinceridad, y así hace su lista de intención, ¿ok? Me comprometo a ir al gimnasio, me comprometo a dejar la carne, me comprometo a tomar jugos verdes, me comprometo a ser más amable con la gente que tengo a mi alrededor. Exacto. Yo les estoy dando ideas. Sí, exacto. Ustedes, básicamente, luego que hagan eso, es importante ponerle su firma, ¿ok? Ok. A las dos listas. Sí, a las dos listas. Incluso puede ser una sola carta. No hay. Ok. ¿Ok? Y si la hacen hoy, ustedes la dejan en un lugar donde pueda pegar esa luz de la luna entre hoy y mañana. ¿Ok? Es decir, bueno, mira, no le pega la luz completa, pero la puedo poner cerca de una ventana. ¿Y la puedo poner afuera en el patio? Claro, por supuesto. No hay problema. Se me congeló. Luego. A ver, tú no le decís. Ya va que se congeló la imagen. ¿Me escuchas? ¿Se puede colocar la lista afuera en el patio? Ajá. Ay, Dios mío. Sí, sí puede. Sí, ok. Ok, perfecto. Que a veces se te congela la imagen. Ok. Ok. Sí, dale. ¿Ahora? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Sí. Ahora sí. Ok, perfecto. Si lo haces hoy o mañana, lo dejas con la luna. ¿Ok? Ok, perfecto. Voy a rebobinar un poquitito porque me están pidiendo, me están pidiendo un poquito que se perdieron. Ok. Vamos a hacer en un papel. Vamos a escribir primero lo que queremos dejar ir. Ok. Lo agradecemos. Exacto. Y anotamos todas aquellas cosas que queremos sacar de nuestra vida, que queremos sacarlas. Ok. Y ponemos nuestra firma. Puede ser por un lado, quizá por el otro lado del papel. Yo me comprometo a... Y ahí vas a pedir todas las cosas que sí quieres en tu vida. Y a las cuales te comprometes a trabajar por ellas. Entonces, luego firmas y eso el papelito lo doblas y lo vas a poner a coger luna llena. Exacto. Así es. No crean que esto es una lista donde el niño Jesús trae el regalo. Es una lista de intenciones y compromisos. Es una lista que yo voy a recibir los regalos del cielo, pero donde yo tengo que darle el movimiento, la intención. Que trabajarlo. Ok. Ok. Exacto. Si no, no pueden hacerlo. Tienen que trabajarlo. Eso es bien importante. Hacen una gran diferencia. Exacto. Entre yo quiero que me salga a veces, yo quiero que me llegue, no sé, que me toquen el tíner, que tenga un carro nuevo yo en la puerta. Exacto. Está como complicado. Me voy a comprar. Ajá, yo decir, voy a ir al concesionario. Sí. Exactamente. Ok. Voy a crear la... Tengo que trabajar y tengo yo misma que poner no solo intención, sino trabajar en eso para que se cumpla. Pero por lo menos decirle al universo, esto es lo que quiero. En esto voy a trabajar. Así es. Lo pueden hacer hoy o mañana. Ok. Y dejarlo con la luna. Bueno, resulta que no me dio chance de hacerlo ni hoy ni mañana. Ok. Pero lo puedo hacer todavía en día 12, que hay una alineación de planetas. Ok. Perfecto. Entonces, hago lo mismo. Ok. La lista de lo que agradezco, pero que ya libero. Ok. Y hago mi lista de contención. Excelente. ¿Qué es la diferencia allí? Que ese día, previamente, si le hiciste hoy, mañana o el mismo 12, la vas a agarrar y la vas a poner en un altar, en un ajeno, en un lugar que sea sagrado para ti. Porque ya no va a estar la luna llena en su tope. No, todavía va a estar la luna llena, pero vamos a hacer un ritual completamente distinto, donde le vamos a poner orden. Ok. Porque ese día donde nos alineamos. Ok. Perfecto. Si la hiciste hoy, la hiciste mañana o la haces el 12, tú la recoges el 12 y la vas a poner en un altar, en una libreta, en un lugar sagrado para ti, pero que no se te vaya a olvidar. Ok. Porque dentro de seis meses, cuando hay otro acto, tú sacas esa lista y la quemas. Porque eso ya pasó de energía y ahora tenemos otros cambios. Ok. Vamos al segundo paso de. Ok. Perfecto. Ajá. Me encanta. Y si la realizo mañana, la debo colocar en la luna y colócala en la luna. Ok. Puedes hacer un día y el día 12 la guardas en un lugar sagrado para ti. Y en el próximo eclipse, lo quemas. Perfecto. Facilito. Y en estos seis meses, quizás sería, es cuando tú tienes que empezar a enfocarte, a trabajar para poder lograr todas esas peticiones a las cuales te comprometiste. Exacto. Y volver a tener otras nuevas en los seis meses. Ya tú vas a ver cómo está tu estatus energético en ese momento, ¿ok? A mí me dice, voy a colocar la lista debajo de la luna llena, si es posible, en el lugar donde salga, como quien dice, esa energía lunar, buenísimo, y la dejo en el sol también. Si no, por lo menos cerca de una ventana. De ser posible, ¿no? Porque el movimiento energético está en todos lados. Pero si lo puedes poner donde le pegue la luna, muchísimo mejor según la ciudad, en donde está. Ok. Maravilloso. Ok. ¿Algo más, algún baño diferente para el 2002, para el día 12? Sí. Fíjate. Les voy a explicar un poquito las energías del 2020 y cómo va a estar todo el 2020. Para que ustedes sepan que esto lo pueden comenzar a hacer en el 12, ¿ok? Dentro de dos días y cada vez que hay un cambio retrogrado, un eclipse o un movimiento energético, un portal por dentro de 11-11, 8-8, 2-2. 2-2-2. Este año va a ser 2-2-2-2, el 2 de febrero. Exacto. Es bueno que cada vez que hay un cambio energético tengan a conciencia más o menos lo que les voy a explicar. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. 2020, 2020, como tal, vibra bajo la energía del 22 y del 4. Les explico. El número 22 es un número maestro que viene a enseñarnos, que viene a darnos la mano y que viene a decirnos que ustedes son hermanos y tienen que actuar juntos. Nos da en este momento un movimiento donde se abren los corazones, se abren las fronteras para buscar la igualdad, la equidad, la paz y la justicia. Porque mueve la conciencia a través de la paz y el amor adicional. Y esto lo hablo a todo nivel para el planeta y a nivel personal. Si sumamos esa energía del 2 y el 2, que da 4, es el crear nuevas bases. Entonces, por eso es que se rompen las estructuras en este momento, porque tienes que crear nuevas bases. Nuevas bases. Y eso es lo que está pasando en Australia, que es a nivel planetario, porque no es a nivel que está pasando eso a Australia. Eso le está pasando a nivel planetario. Como tú dices, eso nos hace abrir nuestro corazón, hace unir al ser humano, hace reflexionar en cómo puedo ayudar a Australia, en cómo puedo a lo mejor hacer una donación. Y además, ¿qué lo ha podido provocar y en qué puedo yo tomar conciencia para que esto no se repita? Por ejemplo, si hay un calentamiento global y yo puedo empezar a consumir menos plástico, menos agua, no gastar tanta luz, o reciclar un poquito más, o tratar de ayudar a los animales, o no comérmelos, o tantas cosas que puedo yo ayudar a nivel planetario, para que estas cosas, que de verdad ha sido desgarrador lo que ha pasado, no ocurran. Y eso une a la gente. Siempre que hay un terremoto, un huracán, un desastre natural, tú ves que la gente se une y empieza a colaborar. Sí, así es. Fíjate que lo que está pasando también en el Medio Oriente y en Estados Unidos hace que se creen nuevas estructuras, se rompan otras. Bueno, eso se va a pasar muchas veces. Entonces, a partir de este 12 de enero, nosotros vamos a comenzar a hacer todo el 2020 muchos cambios energéticos, ¿ok? 6 Euclipses, Mercurio Retrogrados, diferentes portales, más la energía, ¿ok? De un número maestro como es el 22. O sea, nos van a hacer así, nos van a hacer así, a todo nivel, ¿ok? Para que lo entiendan. ¿Qué van a utilizar? Yo recomiendo utilizar muchos cristales de cuarzo, como se los dije anteriormente, ¿ok? Para estar alineados. O sea, ¿cuáles verdes? Cristales verdes, como por ejemplo, jade, cuarzo verde, malaquita, aventurina, florita, cualquiera verde, ¿ok? Entonces, el que te haga clic, ese te va a hacer, ¿sí? Entonces, otro que te sirve, un cuarzo rosado, ¿por qué? Porque trabaja desde el amor incondicional e incluso que desde que cada vez que haya algún cambio energético, un movimiento así súper fuerte, tus emociones se puedan mantener en equilibrio y así no te enfermas, ¿ok? Entonces, cuarzos verdes o cristales verdes y cristales rosados. Son los básicos. ¿Para todo el año? Para todo el año, estoy hablando de todo el año. Sí, en base. Ok. Para este 12, donde van a estar alineados los planetas, yo recomiendo un cuarzo cristal. Transparente. Ok. Un cuarzo cristal. Este lo pueden utilizar como pulsera en un bolsillo, como un dije, como ustedes quieran. Y cargarlo encima este día 12 o cada vez que ven con movimiento energético para que este cuarzo cristal los mantenga alineados en sus chakras, ¿ok? Como se están alineando esos planetas y todo ocurra bajo el orden, la organización y la planificación que a ustedes les va a hacer cumplir su misión de vida. Ahora, el cuarzo cristal es una lupa, es amplificador. Es una lupa, es amplificador. Entonces, si yo amplifico... Ajá. Vas a ver, vas a ver. Acuérdate que estamos hablando de nuevas estructuras, ¿ok? El cuarzo cristal te va a ayudar a equilibrar las energías y recogerlas para que estén claras, pero te va a ayudar también a aclarar tu visión cristal y tu oído espiritual. Es decir, cada vez que venga una señal con esos cambios y cada vez que tenga que tomar decisiones, sea el signo que sea, yo lo puedo ver y percibir claramente qué es lo que me está diciendo. Y así no voy a hacer tantas cosas. Perfecto. Pero yo les recomiendo que cuando usas cuarzo cristal, es bien importante que estemos enfocados muy en positivo, porque nos va a ampliar, amplificar en lo que estemos nosotros vibrando. Entonces, si estamos de mal humor, estamos rabiosos, estamos... ¿sabes? Así lo que va a amplificar es eso. Mira, mira esto. Yo tengo aquí, ¿ok? Un jade. Y los tengo como un ópalo. Y eso lo voy a cargar todo el año. Ok, jade. Día 12 o cuando haya movimientos, me pongo el cuarzo cristal, porque ya por aquí ayudo a estar alineada, ¿ok? Mientras voy así, mientras voy a expresiones, mientras estoy trabajando, mi yo. Y así veo las cosas más claras, porque a veces estamos movidos, pero no sabemos ni cómo. Me van a ver el martes con una pulserita verde y una rosada. Yo soy súper obediente. Me parece que la próxima vez me traigo la cajita de cristales para que la veas. Yo soy súper obediente. A mí me encanta. No, de verdad, porque yo debo tener por aquí estas pulseritas. Y si no las compro, las busco. Porque de verdad, de verdad, que el poder de las piedras es maravilloso. Y nos ayudan, los cristales nos ayudan, de verdad, con sus propiedades. Entonces, qué rico tener una pulsera que te está adornando, pero a veces está cumpliendo su función. Mira, y les doy la acotación, lo pueden poner en sus casas también, ¿ok? En el centro de la casa, en la entrada, o en las bocinas y en los escritorios. Sobre todo, se atiende mucho el público y el ambiente donde están trabajando está un poco cargado, ¿ok? Ellos recogen. Entonces, es un buen día. Jada y cuarzo rosado. Sí, jada y cuarzo rosado. Y si quieren ver con claridad alguna información, donde ya ustedes estén centrados, pero bueno, muéstranme la verdad, muéstranme el camino, un cuarzo cristal, ¿ok? Cuarzo cristal. ¿Qué baños les voy a recomendar? Para ustedes que no pueden, las personas que no pueden adquirir las piedras. Vamos a hablar desde lo más sencillo hasta lo más elaborado. Lo más sencillo. Baños con sal marina, ¿ok? Con la, como quien dice, la sal que ustedes tengan en la cocina, con la que ustedes utilizan a diario. Dime. Y eso es tanto para nosotros como para las piedras. No. Ahorita les explico lo de las piedras. ¿Ahora van a limpiar las piedras con agua, con sal marina? Los cristales los pueden limpiar con sal marina, pero enrogarlos rápidamente. Porque si no conoces la porosidad del cristal, los pueden deteriorar. Entonces, si lo que quieren es limpiarla con sal marina, los limpian y los enrogaran rápidamente. No los deben remojar por mucho tiempo porque no saben, ¿ok? ¿Cuál es, en este momento, la cualidad o, vamos a decir, las características porosas de cada cristal y los pueden dañar? Pero si los hacen rápidamente, no hay problema. ¿Cómo? Para el día 12, las personas que quieran hacer baños, pueden hacerse baños con sal marina. Exacto. Agarra un puñado, un puñito de sal marina sin mezclarla con agua. ¿Y arrepentirla? Ah, sin mezclarla con agua. No, no la mezclan con agua. Ustedes se meten en su ducha, se echan su champú, su enjuague, toda su cosecha. Todo lo que ustedes utilizan. ¿Ok? Al final del baño, agarra un puñito de sal marina y se van a exfoliar. Si no se va a exfoliar la cabeza completa, por lo menos la nuca. ¿Ok? ¡Oh! Y un poquitito aquí y en el tercer ojo, para ir exfoliando cada uno de los chacras. ¿Ok? Hasta la planta de limpieza, pidiendo liberar las reacciones, las enfermedades, las dolencias, los problemas y enjuagan. Fácil. Eso sí lo deben siempre enjuagar. Perfecto. Súper fácil. Agua con sal marina. Perfecto. Ajá. Entonces, una de las cosas que pueden hacer es, si no tengo sal marina, sal especial, todas las sales, mientras no estén condimentadas, les pueden servir. ¿Ok? Porque es que cuando estén puras, no estén condimentadas, les sirven perfectamente para hacer ese baño y es económico. ¿Ok? ¿Sí? Sirve ir al mar y van a meterte en el mar a bañarte. Claro, pero agarrando un poco de esa agua salada o incluso la arena y se exfolian y enjuagan. Ok. Perfecto. ¿Ok? Haciendo ejercicio D. Ok. Otra cosa, que es muy fácil para las personas que sientan que tienen mala suerte, que tienen todos los problemas en su vida, que están súper enfermos, que su vida está extremadamente caótica en estos momentos. Ok. O que se han sentido demasiado mal. Entonces, agua con vinagre. Súper fácil también lo tienen en casa. ¿Vinagre blanco? Y van a agarrar vinagre blanco. ¿Ok? Ok. Pueden agarrar un litro de agua, una tacita de vinagre y lo que sea. ¿De vinagre? Sí. ¿Y te lo tiras? Igual. Sí. Te echan shampoo, enjuague, lo que sea. Se van restregando desde la cabeza pidiendo liberar cómo están los pies y enjuagan. Y después hueles ensalada, una cosa así. No, no hueles tanto, fíjate que no hueles tanto. Ok. Ok. También pueden limpiar las casas el día 12 y cada vez que vengan movimientos energéticos. Pueden limpiar. Yo lo hago. Exacto. Con sal marina, echarla en el piso de la casa y barrerla de adentro hacia afuera y sacarla. ¿Ok? Ok. O tan sencillo como que agua con vinagre y luego pasan otro coleto con la escuela. ¿Con agua y qué? Con algo que huelga rico. Agua con vinagre. Ok. Y luego otro que ustedes les gustan. Por ahí me están preguntando. Ay, pero a mí me encanta cómo queda el agua con vinagre, fíjate. A mí no me molesta. A mí me molesta. A mí me encanta. Ok, perfecto. Están preguntando, nena, nos están escribiendo qué proporción de agua y sal marina. Tú les puedes poner un vaso de agua, media cucharita de sal marina, metes los cristales, los revuelves y los enjuagas con agua pura y listo. Sí. Ok. Y ya para que no vayan a perder el color o no se vayan a poner colosos y al final se rompa. Lo mejor para lavar los cristales son el agua de lluvia, excelente con agua de lluvia. Lo mejor que puedan hacer, pasarlo por un incienso o incluso de palo santo. Sí. O el sage. Ajá, o ponerme en hojitas de salvia blanca, ¿ok? O con los quemadores de salvia. Perfecto. Ajá. Perfecto. Los incienso puedes poner de sándalo, de amirra, de eucalipto, de flores. Para mí todos los incienso son espectaculares. Sí. El mejor, el aroma que a ti te atrae. Exacto. Exacto. Entonces los cristales con agua y sal un poquito, rapidito los enjuagas, si no con agua de lluvia y si no con el incienso que es maravilloso. Maravilloso. Ajá. Y es fácil. ¿Qué nos trae, ok? ¿Qué nos trae estos cambios a partir del 12? Ok. Ya, déjame responder. No se puede dejar mucho tiempo en agua con salvia. Los limpias, los descritos enjuagas, ¿sí? Me preguntan también si hay que hervir el agua con vinagre, ¿no? O sea, no sé. Es agua y vinagre y listo. Más nada. Sencillo. No se enrollan mucho la vida. Lo más sencillo que pueda. ¿Ok? ¿Para qué son estos baños y qué nos trae este movimiento del dolor? ¿Ok? Estos son para resetear la energía. ¿Ok? Como es para recomenzar con el movimiento del eclipse y la alineación que hay el día 12, queremos dejarlo viejo, ¿verdad? Entonces, imagínate que nosotros somos un florero. Y el florero está un poquito sucio. Bueno, lo estamos limpiando y lo estamos puliendo. Para eso son estos baños. Para quitarnos cualquier bloqueo, interferencia, embrión, hongo, bacteria, parásito físico o energético que dejamos. Y arrancamos la carrera ligerito de cargas. Divino. Divino. El movimiento del 12 nos va a sorprender. Así que no se asusta. Bueno, guerra avisada no mata soldados. Hay que limpiarse, hay que cargarse de cuarzos, hay que poner lo que quieres dejar, lo que quieres enfocarte, trabajar en eso y entender que van a haber cambios. Que no nos, ah, que vino tal cosa, ya lo sabías. Van a haber cambios a nivel personal, familiar, social, planetario. Entonces, que no nos agarre de sorpresa, lo único que si estamos colaborando es más fácil y con mejor actitud. Sí, y fíjense que además nos vamos a enterar de muchas cosas. Así como les estoy diciendo que el cuarzo cristal nos va a hacer ver las cosas claramente, se van a destapar cosas que antes no veíamos. Y van a decir, ah, mira, pero es que yo estaba equivocada y voy a ver la verdad en los demás. O se descubren cosas que eran unas mentiras horribles, y eso es a nivel personal y a nivel planetario. Ok. Y salen los protagonistas, los mentirosos y los culpables. Wow. Entonces, es importante que sepan que salen las verdades. Y que tenemos que estar preparados simplemente para ver todo como es. Sin idealizar. Ok. Meredín, nos dijiste muchas cosas que tenemos que hacer. ¿Qué es algo importante que no debemos hacer en estos momentos? Engañarnos a nosotros mismos. ¿Ok? Por ejemplo, estoy feliz y resulta que por dentro yo sé que no estoy tan feliz. Es que, bueno, mira, tengo el trabajo espectacular, tengo la pareja espectacular, tengo los hijos espectaculares, pero no me siento bien. Entonces, el problema no es afuera, el problema es adentro. ¿Qué es que no tenemos que hacer estas limpiezas pidiendo que todos los demás se limpien sin trabajar en mí? Porque esto es un movimiento para nosotros. Claro, claro. Entonces, la gente normalmente hace esto con la sal marina y limpia su lanito de tal que me está haciendo la vida imposible. Entonces, ya va, hay que comenzar por nosotros. Esto es algo que no se debe hacer. Súper de acuerdo. Ok. Perfecto. No empezar por allá. Súper de acuerdo. No engañarnos. No engañarnos. Empezar por dentro. Empezar por la soberbia, el ego. ¿Cómo te estás sintiendo y qué has generado tú para que eso ocurra? Y luego, cómo no, límpiame de aquellas personas que no son tan positivas en mi vida. Gracias por lo aprendido y hasta luego. Pero asumir la responsabilidad. Asumir la responsabilidad. ¿Qué más no se debe hacer? Ok. Uno, dejarse guiar por las estructuras. Porque esto es para romper las estructuras. Entonces, nosotros le estamos aquí dándole tips. Pero si usted en este momento al agua con vinagre le llega y le provoca que tiene que echarle pétalos de rosa porque se bien energéticamente lo sintió, usted le echa su pétalos de rosa y rompe un poco esas estructuras porque ella se está dejando guiar por su intuición. Entonces, no sea tan lineal. Hágalo desde el cero. 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 Cero rígidos. No ser rígidos. A pesar de que Capricornio nos dice, vamos a ser rígidos. Estamos creando nuevas estructuras. Pero buscando un poco aprender de otra manera. Estas son cosas que no se deben hacer. Quedarnos nada más con lo que vemos. Vamos a voltear un poquito y darnos el permiso de aprender cosas nuevas. Ok, maravilloso. Ok, maravilloso, chévere. Ok, ¿qué más? Cuéntame cómo te está yendo con el ritual de la mandarina y la canela que ya nos dijiste que les voy a dar uno porque este eclipse y este movimiento energético nos trae mucho movimiento con proyectos y prosperidad. Cuéntame cómo te fue con eso para darles otra receta. A mí me encantó muchísimo porque además de que huele muy rico, yo me lo hacía solamente con la sal y la... Es que al principio habías dicho solamente sal con el aceite de mandarina y eso lo dice el día 12 de diciembre, el día 21, el 24 y el 31. Hablé contigo, me dijiste, échale canela para la prosperidad. Entonces ahora agregue el potecito de canela y ahora me engullo con todo. Y no espero ninguna fecha importante cada vez que puedo me lo hago. Eso es lo que se debe hacer. Me parece buenísimo. Eso sí se debe hacer. No esperas ninguna fecha importante sino que cuando te provocan lo hacen. De allí se trata. En estos movimientos del eclipse y el movimiento y las alineaciones que vienen a partir del día 12 nos hace querer concretar proyectos. Cuando hablo de proyectos son proyectos profesionales, personales y amorosos. Ok, ahí lo puedo englobar todo. Entonces, para concretar es excelente la esencia de sándalo. Si lo que quiero es concretar. Entonces, puedo hacer un splash o un pano o una sal marina donde le agregue sándalo. Si es sal marina, agarro mi sal marina normal, le pongo botas de sándalo y me expolio todo el cuerpo y pido cada vez que yo quiero en todo el año concretar la pareja, el desastreo o mis metas que yo quiera. Ok. Si hay, por ejemplo, una reunión que está pendiente y que no termina de encajar, pero hablan y hablan, pero un rojo agrado concreto con sándalo. Con sándalo. Con sándalo. O puedo hacer esto. Tengo mi esencia, ¿ok? Ajá. Y me lo pongo en los puntos de perfume o los puntos de pulso. Donde nosotros nos ponemos normalmente el perfume. Y me voy para mi reunión. Ok. Sándalo. Sándalo. O puedo preparar un splash con agua, un poquito de alcohol y sándalo, o comprar un splash preparado con sándalo. Ok. Perfecto. ¿Las puedes preparar uno fácilmente y...? Sí. Ok. Sí. Ajá. Sí, este, yo tengo el sándalo. Si estuviera en Venezuela, te lo compro, pero como estamos aquí, lo tengo que preparar y llevo. No, vale, esto ni siquiera lo... Te voy a ser sincera. Este no lo preparo yo. Esto es de las chicas con las que trabajo. Imagínense. Les estoy siendo sincera. 100% sincera. Y son excelentes. Y los probé y son maravillosos. Ahí en mi cuenta les digo quiénes son porque las recomiendo. Bueno, dile a esas brujitas que manden unas para Miami. Les voy a decir. Si ustedes están... ¿Con qué quiero concretar algo de pareja? Entonces, a ese sándalo te agrego un aceite de rosa o pétalos de rosa. Ok. Si quiero concretar algo de prosperidad, a ese sándalo le pongo canela o le pongo mandarina. Y les voy dando, ok, los tonos que quiero. Espero que la base sea sándalo, sea con agua o con sal marina. Y eso lo pueden hacer también después del bañito a lo mejor de sal donde se exfoliaron o de agua con vinagre. Ok. Y se ponen perfectamente en la especia de sándalo y ahí piden lo que quieran. Y hacen el dos por uno. Ay, tan rico. Claro, importante en todo esto no es solamente lo físico, sino la intención que le coloquemos. Estar claros con la intención y direccionar la energía para que eso haga efecto en nosotros. Acuérdate que el poder mental es muy importante. No es solamente que yo estoy pensando en una cosa y yo me estoy echando la sal con el sándalo. No. Es direccionar el agua, el sal, cerrar mi sombra, respirar profundo, respirarme ese aceite divino, esos aceites esenciales, disfrutarlos en mi cuerpo. Y eso todo es el ritual para anclar la energía de lo que yo quiero y lo que yo deseo que se manifieste. El 99% del efecto de un ritual es la intención que tú le des. No importa tanto las licencias, sino la intención que tú le des. Nena, nos están preguntando si esto va a quedar grabado. Recuérdanos dónde colgaste el programa la vez pasada. Van a mi canal de YouTube, que es Nena Agustí Buena Vibra. Así es mi canal de YouTube. Nena, aquí como está aquí abajo, Nena-Augustí, es mi Instagram para que me sigan. Y lo voy a dejar 24 horas. Pero luego de 24 horas, yo lo subo a mi canal de YouTube. Y ahí está el anterior que hice con Meredith en diciembre. Y entonces el canal de YouTube se suscribe. Es Nena Agustí Buena Vibra. Y ahí están todos los programas Dame Tips, que son todas las semanas. Sí, una de las cosas, hola mi Jesús, una de las cosas que estaban allí preguntando eran los signos, ¿ok? Al inicio de este live hablamos de los signos. Y yo también dejé mis historias, cómo afecta el eclipse y el movimiento planetario para cada uno de los signos. La historia de ahí de mi Instagram ya le dan y ahí está. Lo pueden ver. Y estuviste hablando también de cómo hacerlo, las peticiones. Las peticiones, los cristales, todo eso está allí y está en el canal de YouTube de Nena. Y eso sí va a estar allí guindado. Y si no, ¿cuál es que era el canal de YouTube que nos hicimos muchísimo gusto? Nena Agustí Buena Vibra o en Merediz Montero. No, el tuyo es Merediz. Merediz 976. Merediz 976. Merediz 976. Perfecto. Así que sigan a Merediz porque tiene todos los días, todos los días, tiene súper consejos. Está súper, súper actualizada. Planetariamente, cartas astrales, cartas numerológicas, las cartas del tarot. Es una bruja. Entonces, ustedes pregúntenle cualquier cosa que Merediz contesta con muchísimo gusto. Tiene una energía maravillosa. Sigan a Merediz diariamente en sus stories porque de verdad, de verdad, que estás ahí con un trabajo constante maravilloso. De verdad que haces una gran labor, mi amor. Gracias, gracias. De verdad que se hace con muchísimo cariño. Al igual que yo sé que tú, el tuyo que estás ahí enseñándonos a alimentarnos súper bien. Mira, nena, eres bien importante para las personas en estos momentos que se sienten decaídas o deprimidas, que eso se me olvidó decírselos. Estos cambios y movimientos planetarios que vamos a tener todo el año nos van a hacer sentir que va a haber un momento que nos estamos como cayendo, derrumbando emocionalmente. Y podemos entrar en estos próximos días y en algunos, como que dices, picos altos y bajos del año. En un día de depresión y de repente unos estados de ansiedad súper fuertes. ¿Qué pueden hacer? Agarrar. Sí, se me olvidó de verdad traerlo para acá. Tener una amatista, ¿ok? Que es un cristal. Ah, mira, aquí tengo uno. Aquí está. Aquí tengo una amatista facetada, ¿ok? Tú la tienes allí también. Puedes agarrar un cristal de amatista y ponerlo en una jarra de vidrio. ¿Sí? Y le ponen agua. Lo van dejando allí tapadito toda la noche. Y al siguiente día, vean que la amatista, como tal, nos va a ayudar, que están muy ansiosos, bajan, si están muy deprimidos, suben a mantenerse en equilibrio. Y terminar de sanar y transmutar las emociones que hay en ese momento moviéndose por los cambios energéticos, ¿ok? Incluso lo pueden tomar varios días. Eso nos va a ayudar a depurar el organismo y a depurar cualquier energía que les esté causando ese subi-baja emocional. A ver si me traen mi, me escuchan alguien de mi casa y me traen la botellita que yo tengo, una botella con los cuarzos cristal rosado. Porque de verdad que es importante que ustedes sepan que el agua carga la energía, es conductora de energía, el agua. Entonces, lo que le pongamos a las botellitas, si es una botella de vidrio, yo aconsejo una botella de vidrio, y colocarle los cristales. Los lavas, los pones, le llenas de agua, te lo tomas, cuidado, y te tragas el cristal. Y vas todo el tiempo tomando de esa agua. Es bien importante que crean que el poder del agua es súper sanador y que la carga... Súper sanador. Cargan los cristales hacen gran poder en el agua y el agua en nosotros. Entonces, es bien, bien importante. Yo recomiendo la matista en estos momentos porque va a ayudar a todo lo que puede estar faltando en el centro energético número 6 y en el centro energético número 7, que es la coronilla. La conexión con el universo, los planetas, la energía y cómo se está afectando. Exacto, en esos pensamientos que me hacen estar con esas subidas y bajadas, ¿ok? Perfecto, perdón. Perfecto, yo tengo entonces... Y si es el rosado y el jade, también. Buenísimo. En el agua. ¿Ok? Oye, y si ponemos los tres... Pueden poner máximo tres, más de allí no. O sea, el rosado, el jade, que es el verde, y el amatista. Y el amatista. Claro, más de tres cristales no pongan, ¿ok? Ok. Hay personas... Me pregunta el Ivette si se deben cargar al sol. Hay personas que cargan el agua con luz solar. Sí, maravilloso. Pueden cargar el agua con los cristales también en luz solar. Maravilloso. Estás acostando toda la noche. De cualquiera de las dos maneras te va a funcionar perfectamente. Si lo dejas tapado toda la noche va a ser más para relajarte y lo que necesitas es subir la energía. Porque estás muy decaída y no puedes dejar también que te pegue la luz solar. Pero siempre en vidrio. Sí, siempre en botellas de vidrio. Perfecto. Chéverísimo. Me encanta. Bueno, esto se va a terminar y se va a cortar, así que no quiero... Nos despedimos. Sí, nos despedimos. Gracias, Merediz. De verdad, tremendo programa. Muchos, muchos tips valiosos que nos van a ayudar en este año de cambios, de muchos cambios. Pero como yo dije, guerra avisada no mata soldados. Sabemos que vienen movimientos. Entonces vamos a hacer más bambú y menos robles para que no nos duela tanto. Si vienen por la derecha nos esquivamos y si vienen por aquí vamos para acá y así vamos danzando con el año, va a ser la mejor manera de tomar todos estos cambios, de eliminar las estructuras, de ir a cosas nuevas y de adaptarnos a las nuevas cosas que siempre son mejores. Así que traten de ir fluyendo con la vida. Muchísimas gracias. Últimas palabras, mi reina. Un último consejo hermoso. Decidan ser feliz, indistintamente de las circunstancias. Yo entiendo que hay muchas situaciones difíciles alrededor de nosotros y en cualquier lugar del planeta siempre te vas a conseguir cambiando un problema por otro. Pero si tú decides ser feliz, haces la diferencia. Mil bendiciones y Dios me los bendiga en este 2020. Gracias, Nena. Gracias, hermosa. Gracias. Queda 24 horas grabado este live en mi cuenta nena-agustí y si no, en mi canal de YouTube. ¿De acuerdo? Nena Agustí Buena Vibra. A todos muchísimas gracias por haberse conectado. Los quiero mucho. Tan bella. Los quiero mucho. Gracias, Merediz. Bendiciones para ti. Y nos vemos el próximo martes en otro Dame Tips. Los quiero. Buenas noches.